¿Te parece importante desarrollar algunas competencias y habilidades en conocimientos e investigaciones para que las puedas aplicar dentro de todo tu conocimiento y profesión? Bueno, te cuento, mi nombre es Yulies Muñoz, soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, tuve la oportunidad de ser parte del Semillerio de Investigación LIPEX de la Facultad de Estudios a Distancia de Ingeniería Industrial. Allí tuve la oportunidad de desarrollar algunas destrezas y habilidades, entre ellas trabajo en equipo, algo fundamental que vas a tener la oportunidad de que cuando salgas egresado te vas a encontrar en un área y un campo en donde esta es algo importante que debes aplicar. Además, ser parte del Semillerio de Investigación abre las puertas a que seas auxiliar en todo el tema investigativo. Y aparte de esto, puedes ver y aplicar en temas de revista de colciencias. Y allí puedes aplicar todas esas hipótesis, preguntas y soluciones que le quieras dar a algún tema específico que sea de tu interés. De esta manera puedes apoyar e interpretar no solamente el campo laboral en el que estés desarrollando, sino adicional puedes empezar a generar algunos conocimientos y experiencias que vas a tener la oportunidad de empezar a aplicarlos en el momento que sea el tiempo de desarrollar todo lo que has aprendido dentro de la universidad. Así que te invito a que seas parte de esta gran posibilidad de tu crecimiento y adicional que toda la información que tú tengas la puedas aplicar dentro de la universidad y aprovechar al máximo cada docente, que te puede empezar también a aplicar a ti varias habilidades y estresos que puedes empezar a ejecutar y tener los mejores resultados profesionales.